Fangal como el remate de Villa pegó en el palo Keita no le pudo entrar a Felay decía Fangal y por supuesto Raitari la furticia del postre la puso siempre Guardiola gran remate del Guaje Villa y si lo dejan patear Javier le va a hacer un gol el que había aparecido poco aquí recibe, le dan espacio y miren el defensor como va retrocediendo nadie le sale y después le pega con una perfección notable efectivamente la pelota toma la comba que le daba el Guaje una buena al arco a Felay el arquero se llama una del Barça con este intento y la buena contención después del arquero croata Zubacic está habilitado Tomasov se durmió en la marca lo va Tomasov, se va a controlar, se va a penal va Tomasov al arco, tapó Valdés tapó Valdés y no fue penal de milagro creo que se tiró Tomasov tapó Valdés una pelota que era casi gol de Tomasov esto tiene el Barça también muy buen arquero cuando tiene que aparecer por velocidad ganaba Tomasov que después se mete en diagonal en el área cortando camino para impedir el cierre del defensor Sob Nubila que es el momento de definir no se mueve sino que achica Valdés el espacio de definición y la pelota va al cuerpo del arquero el arquero se llama Zubacic 0 a 0 Pilla alto y afuera medía el ángulo derecho del arquero croata sin tanta potencia pero sí con buena ubicación el remate del guaje Villa que tuvo ya la mejor oportunidad con un disparo cruzado que devolvió el palo la comba que busca alvear con la parte interna y baja cerca del ángulo el que se va a sumar al Atlético Madrid cuando se confirme la salida es Danilo Osvaldo Gracias